Hola amigos, acá quiero mostrarles uno de los pictures que tanto busqué durante años. Obviamente siempre estaba hecho percha y esta vez lo pude conseguir impecable, casi sin uso. Miren lo que es, miren el brillo que tiene, que color parejo amarillo, esto nunca estuvo al sol, siempre estuvo guardado. Es un tema muy importante de discoteca del Asset House, lo voy a dar vuelta. Miren lo que es el dorso, una belleza. Qué contento que estoy con este tema. Esto es Beat Pirate, Are You Unmasay, es un temazo. Obviamente para los que conocen bien del New Beat y el Asset House. Una belleza, estoy muy contento. Tiene su bolsa original plástica y me encanta. Chau chau.